Música Señora, aquí te digo la frontera, señora delegada del gobierno, esto que mira que vergüenza Esto es una vergüenza lo que estamos viendo aquí, mira Esto es una vergüenza esto Esto es una vergüenza, mira Mira toda la gente que hay aquí, mira Mira, mira toda la vergüenza Esto es una vergüenza esto, esto es una vergüenza esto lo que está ocurriendo aquí Cada día es peor, cada día es peor esto, cada día es peor Hombre, esto es una vergüenza, hombre Esto es una vergüenza, mira que vergüenza Esto es la frontera fluida que usted quería, señora delegada del gobierno Esto es una vergüenza, usted tiene que dimitir Porque esto es una vergüenza lo que estamos viendo aquí Parece que estamos en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿esto qué es? Esto es una vergüenza, es una vergüenza, aquí ni agua, mira, ni agua, ni servicios, ni para sol para la gente Aquí hay personas mayores, para estar así, cierra mejor, cierra, ¿para qué queremos esto? Cierra, cierra mejor ¿Qué tú eres? Busanjano Busanjano Ah, busando Aquí hay niños pequeños, aquí hay personas mayores diabéticas que necesitan sus pastillas Y vosotros, cobrando 10.000 euros, sentados con el aire acondicionado Nosotros tendrían que caer la cara de vergüenza Nosotros tendrían que caer la cara de... Mira, aquí hay un señor que ha venido de la península Mira, ¿cuántos llevo usted esperando? Cuatro horas Pues mira, yo estoy esperando cuatro horas Sin agua, sin nada, mira, niños pequeños Mira, mira Esto es una vergüenza, esto ni es frontal inteligente ni nada, esto es una vergüenza Quanto llevo tu kifari? Quanto llevo una hora Una hora llevo aquí Una hora Quucha mejor Dime Asi la vez más que se me dene Cominar Sabrata La resolución La helemaal La 리�يمela Quanta 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 Chanta Quanta 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 Cómo que se estén desimados con el recorrido y el achtergrido. Fue un poco más complicado. La opción para que tú lo se expresó el rey, la regla de la Albedrima. esta opinión es la gente de los beneficios de la Iglesia y la idea de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia es el Espíritu de la Iglesia. Los los relamos del hogar al estado de la Iglesia es la Iglesia. Las siglas durante la fecha de la Iglesia son de una de las edad. Los que se hacen el estrés de los puestos de la Iglesia se asegureban las las audiencias. sino que se sacó la misma de laублиca, y se sacó la palabra de los سيدes. La historia de los ministros de Sabri Namó, el presidente de la República, en los días de la Comisión, y la Comisión de Suárez, la Sábol Mánuil, la Comisión de Cáceres yathonaria, Como los niños, para agregarlos a los agentes de Pachaham, elogro del hogar con las petas de 10 horas de Surrema. Ahorita, ¿cómo se lagunna? Si es un tímido, son 10 de o kannello de Pachahara y no se puede ayudar a ponerse un sitio barato. Ahorita de las páginas y el grup, las escamas del hogar y los italianos que existen, para que quiera cubrirse la información a todos. Si es un tímido de posiciona elogro del hogar, elogro del hogar en la casa de Pachaham, Para una vez llegue al templo por el lado de la gente, pero si no hay problema, si es una cosa que hace, la clase sin embargo, y si no se quita la clase se queda en este video, en sí, si te quita la clase. Si no se quita la clase a la clase de niños, si no se quita la clase de niños a la clase de los niños, si los que le haces a hacer un saludo, entonces vamos a la clase de 200. No, 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 no. El señor dijo que al menos que el señor haganado a su casa. Para que se lesquen al menos del grado de los hombres, a los hombres que se lesquenarían a la familia. Sos con gente que no se lequen de los hombres a su casa. Y los que lequenaron a los hombres de la familia. No se lesquenaron a la comida. No se lesquenaron a la comida. que no hay nada que haya hecho y hay personas que están enfermeres y dijo que los sabrosos que en el día de hoy se acercó a la fecha de la abierta, ¿por qué no se acercó para que no se acercó para que no se acercó para que no se acercó a 4 o 3 o 5 o 5 cuando no se acercó para que 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 no se acerciene qué haces para que nada sinäs encercán los tenían desafíducidad las de necesidad que sabe sí las tenemos la Yo creo que realmente me guste mucho sobre este equipo. Yo creo que hayas ganado de los ciudadanos. Me gustan las milagrosas y las latas de España. En este momento, los que nos gustan, se les gustan de la ciudad de España. Yo creo que es una de las latas de España. Que me gustan por tu vida. Esta es una de las cosas que me gustan, muchas veces se me gustan por ciento. replace re re y que los dos gastos en un lugar de 15,00 de 20 y que la gente tiene. No, no se asigue, no se asigue. Así que se asigue a los dos, a partir de 25,00 de 21 y que no se asigue a los dos, pero se asigue a los dos, ya no se asigue a los dos, a partir de los dos, ya no se asigue a los dos. Pero se asigue a todos, en el caso de que esté en la descripción, que es el link de la descripción del video. Y se asigue a los dos, en el link de la descripción, sino que nos damos acuto ayer ¡Suscríbete al canal! I te la acción de las dos que le irradió, fue quien estaba cerca de la idea del PKH. Lo recomiendo, Inshallah. Lo recomiendo Inshallah que por ни a ustedes que les pate a este video, Iisfile que nos acompañe a playar o a playar o a playar o a playar, hasta que os 급as de llegas a la misaolación. Lo recomiendo que nos acompañe I Meaning, Enshallah. Lo recomiendo que no me permita a la misaolación. Lo recomiendo que nos acompañe a la posibilidad de irme a la parte 둘, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.